Gracias. Todos van a hacer también, aún por prudencia, mantener al menos un domingo más, o sea, toda esta semana para el próximo domingo sigamos con el mismo sistema de reservas, ¿de acuerdo? Así que es muy probable que se abra todo el aforo, pero hagamos la reserva aún para este próximo domingo y el próximo domingo volvemos a actualizar bien esta información. Así que, muy bien. Bueno, pues vamos a ir a la Palabra del Señor en esta mañana antes de participar de la cena del Señor, el pan y el vino. Vamos a ir a la Palabra del Señor y cuando después oremos por la Palabra quiero orar también por nuestra hermana Rosario, que sé que ha estado hospitalizada y aunque está mejor, pero vamos a orar por ella, la madre de nuestra hermana Rosicano. Y también Manolo González, el padre de Javi y del Torre, pues ahora mismo durante el culto hemos recibido la noticia de que ha tenido que ser metido en quirófano urgentemente otra vez, por eso Javi, después de tocar, pues ha tenido que salir al hospital. Así que vamos a orar por él también. Está ahora mismo en quirófano, así de última hora nos ha llegado. Así que luego, ahora cuando oremos, vamos a incluirles en la oración también. Amén. Gloria al Señor. El domingo pasado fue domingo de evangelismo, lo que llamamos ven a ver y que caracteriza mucho nuestra línea en este año. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Puedo ver sus manos? Levante las manos los que estuvieron. Ok. Los que no estuvieron no las levantan, claro. Bueno, quiero decirles, hermanos, quiero dar gracias a todos los que participaron. Fue un tiempo de mucha bendición y hubo personas que vinieron al Señor. Están viniendo cada domingo gente a entregar su vida a Jesucristo. Todo este año. Es increíble. Es maravilloso. Es una respuesta del Señor. Yo pedí a Pedro David y a los hermanos de Discipulado en esta semana los números y estamos hablando de que en este año, a día de hoy, al domingo pasado, estamos contabilizando 130 nuevos convertidos en lo que va de año. Amén. Amén. Un aplauso al Señor porque eso es la obra de Dios, lo que el Señor hace. Y eso es ilusionante. Eso es grande. Es ilusionante. Gracias al equipo de evangelismo. El equipo de evangelismo que trabaja durante meses para estos cultos, estos cultos no son lo único que hacemos o que queremos hacer como evangelismo, pero son un gran punto visual en el que cada dos meses aproximadamente, este mes de octubre, no, pero el último de noviembre volverá a ser un benaber. Y siempre están repartiendo los hermanos de evangelismo estas cartulinitas que son para que tú ores, apuntes gente para orar y los invites. Y cuando vengan aquí invitados ya vienen aleccionados por ti. Ya les has hablado, ya les has dicho. Ese es nuestro deseo. Y el Señor está haciendo grandes cosas. Y no solo en esos cultos, pero especialmente en estos cultos son muy dirigidos al nuevo creyente y lo queremos seguir haciendo así. Quiero decir que de todas estas personas, 130 en el año, no todas han pedido la membresía a la iglesia aquí. Que quiero animar, quiero animar a cualquiera que se haya entregado al Señor y aún no ha pasado por el discipulado o no está en ese proceso, que lo hagas. Pasa igual al frente y apúntate, porque a veces nos entregamos al Señor y luego como que nos quedamos ahí un poco como que no, pero integrarnos en la iglesia es algo maravilloso. Así que los que no lo hayan hecho aún, ya están iniciados los cursos de discipulado. Hoy empezaba otra etapa creo de consolidación, otra clase, tanto online como presencial. Así que como tú puedas, pero apúntate para ser incluido. Ahora, decía yo que hay como 130 personas, digo, de primeros convertidos. Luego también, aparte, personas que vienen a reafirmar su compromiso. Que eso también es algo maravilloso. Y quiero decir que gente que se ha convertido al Señor, que a lo mejor no son miembros de esta iglesia, pero eso realmente no nos importa tanto a nosotros. Sí queremos que la gente se integre a la iglesia. Y cuando te convirtes al Señor, intégrate en una iglesia local. Pero si no es en esta, en otra. Pero intégrate, intégrate. Si el reino, el reino de los cielos, hay lugar para cada uno de nosotros. No todas las iglesias locales son iguales. No todas se parecen. Hay gente que viene de paso y se bautiza, se entrega al Señor y luego vuelve a su país. O va a otro lado o están de visita. Qué bueno que tomen esa decisión aquí. Aunque después nos estén uniendo aquí a esta congregación, pero son un alma más para el reino de Cristo. Amén. Y eso es algo maravilloso. Haciendo eso estamos cumpliendo la gran comisión. Al menos parte de ello, de evangelizar, de dar la palabra del Señor. Y nuestro lema del año es que queremos ser testigos de Cristo. Me seréis testigos. Brillar por Jesús. Y quiero animaros para este culto siempre de Benaber. Hermanos, el último culto, noté que algunos faltaban, bastantes faltaban. Quiero deciros que el culto Benaber no es el culto ideal para quedarse en casa. Porque como ya soy convertido. Es el culto ideal para atraer a alguien. El evangelismo nos incluye a todos. Y quiero animaros, quiero animaros. Y especialmente en este último trimestre, octubre, no? El trimestre del año que queremos enfatizar, volver a enfatizar. En los grupos de hogar estamos con una serie que habla del evangelismo práctico. Personas, misioneros, gente que han dado su vida por entregar el evangelio. Y esto nos tiene que incluir. ¿Qué voy a hacer yo? No es qué va a hacer el Señor, es qué vas a hacer tú. El Señor lo va a hacer. Contigo o sin ti. Conmigo o sin mí, solía decir mi padre. Pero la pregunta es cómo lo vamos a hacer cada uno de nosotros. Así que queremos redoblar en este último trimestre el esfuerzo y sugerir cosas. El 31 de octubre no será domingo de Benaber. Será Halloween para el mundo, pero nosotros haremos algo especial también para poder reunirnos, estar juntos. Y hoy yo quisiera hablar de esto, de evangelismo. Arrancar, no es una serie, pero sí en esto que resta hasta el final del año, hablar de evangelismo práctico para cada uno de nosotros. Evangelismo, que seamos honestos acerca de ello, para hablar en lo que nos atañe a nosotros. No ya solo de escuchar, sino de qué vamos a hacer tú y yo al respecto. Y yo creo que el evangelismo es algo difícil, al menos para mí, es complicado. El evangelismo no es algo fácil y creo que la mayoría lo sentimos así. Quiero hablar de ello, de esa dificultad que encierra el evangelismo. Pero no solamente de la dificultad, sino que también hay otro lado, que es una parte muy positiva y de la que también tenemos que hablar, el gozo. Quiero presentarlo, por tanto, como una moneda y ese es mi título hoy, cara o cruz. Como una moneda de dos caras. La cruz casi siempre... Esto es como un juego, ¿no? Cuando la gente dice cara o cruz y tienes que escoger. Y esa es la cuestión. Cara o cruz. La cruz parece ser como la cosa más... lo que más nos cuesta. Y la cara es una parte más positiva. Quisiera ver las dos caras y no ignorar ninguna de las dos. Porque hay dos caras. Es como en Lucas 15. Capítulo 15 de Lucas que habla de... son tres parábolas de Jesús en las que se pierde. Se pierde una oveja, se pierde una moneda, se pierde un hijo. En las tres... Y bueno, algunos tienen muy claro de qué va cada una y son diferentes cosas. Pero en las tres hay algo que se tenía y falta. Y en las tres siempre hay alguien que cree que vale la pena recuperar lo perdido. Algunos revuelven todo, algunos dejan todo y bueno, otro está esperando. Pero la esperanza de que vale la pena recuperarlo. Y eso es tedioso. Esa es la cruz. Eso duele. Es terrible cuando pierdes algo y cuando estás... Hay una angustia ahí. Pero luego si está la otra cara de la moneda, las tres historias acaban en gozo. Acaban en fiesta. Acaban en que cuando se encuentra lo perdido se reúne a los amigos, a los vecinos y se celebra. Y esa es la otra cara de la moneda. Y quiero presentarlo así, la alegría de cuando algo es encontrado, la dificultad de buscarlo. Así que mi bosquejo hoy es muy sencillo. Quiero hablar de la cruz, de la cara y después lanzarnos un reto. Y vamos a hablar así de evangelismo, como las dos caras de la moneda. Y para ello vamos a leer varios pasajes hoy. Vamos a comenzar y pongámonos en pie leyendo simplemente en Mateo 21, una parábola de Jesús y después en Lucas 10, 3, un versículo suelto. Y vamos así a comenzar y a hablar de esta primera parte de la cruz, de la moneda. Después hablamos de la cara y después un reto para todos nosotros. Leo en Mateo, en el capítulo 21, 33 al 39, leo la reina Valera actualizada. Oíd otra parábola, dice Jesús. Había un hombre dueño de un campo que implantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Y los labradores, tomando a sus siervos, a uno hirieron, a otro mataron y a otro apedrearon. Él envió de nuevo a otros siervos, en mayor número que los primeros, y les hicieron lo mismo. Por último, les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y tomemos posesión de su herencia. Le prendieron, le echaron fuera de la viña y le mataron. Hasta aquí. Y un versículo más, un versículo suelto, palabras de Jesús, en Lucas capítulo 10, el versículo 3, Jesús dice esto. Id, id, id. Y aquí yo os envío como elefantes en la selva. Os envío como el rey de la jungla. Os envío como corderos en medio de lobos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu maravillosa palabra, por poder meditar en ella en esta mañana y por poder acudir a tu mesa, Señor. Tú eres nuestro gran anfitrión. Siempre, cada día nos bendices. Gracias, Señor, porque no retiras tu mano. Pedimos que no lo hagas, Señor. No retires tu mano de nosotros. No nos dejes a nuestra propia decisión arbitraria conforme a nuestros sentimientos. Permite que podamos seguir siempre tus impulsos. Que tu Espíritu Santo opere en nosotros, como escuchábamos esta mañana y especialmente al compartir tu palabra. Que así sea, Señor. Y aprovecho para orar por mis hermanos, mi hermana Rosario. En el nombre de Jesús, pido que la bendigas y la sanes, Señor. La levantes en estos momentos duros de enfermedad y en su vejez, Señor. Sé con ella. Sé con ella en el nombre de Jesús. Y también pido y oro por Manolo en el nombre de Jesucristo, Señor. En este momento de volver al quirófano de forma repentina. No sabemos bien toda la información, pero pedimos, Señor, que tú seas con él. Que tu presencia lo rodee, Señor. Que guíes a los médicos. Que tomen decisiones sabias, Padre. Y que tu voluntad sea hecha. Pedimos por su sanidad y por su recuperación también. En el nombre de Jesús. Y pedimos que tu palabra hoy también abre a nuestros corazones y nos impulse en este gran mandato tuyo. Que es ir como ovejas, como corderos en medio de lobos. Ir, Señor, y predicar tu evangelio. Brillar en este mundo. Queremos brillar por ti y ser tus testigos. Ayúdanos que así sea y que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tomar asiento. Vamos a sentarnos. Y quiero comenzar directamente hablando de esta primera, primer punto, la cruz de la moneda. La parte difícil, la parte tediosa. La parte que todos yo creo que vemos. Todos cuando hablamos de evangelismo decimos difícil. Y es porque tenemos muy presente esta parte, la cruz, la cruz de la moneda, la parte que nos cuesta a todos. Y si yo tuviera... Hay muchas cosas que podría decir en cuanto a la dificultad del evangelismo. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Pero he tratado de resumirlo todo en una sola palabra. Y la palabra es hostilidad. Hostilidad. Esa es nuestra cruz. Esa es nuestra cruz. Vivimos en un mundo predicando un evangelio, brillando por Jesús. Y esto genera hostilidad alrededor nuestro. Y eso dificulta. Pero es así. Es así. Y no debe asustarnos ni sorprendernos. Santiago 4.4 dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y viceversa. El que se hace amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Entonces, ¿qué otra cosa esperas? Que no sea hostilidad. Jesús lo dijo en Juan, en el capítulo 15. El mundo os aborrecerá. Os odian porque no sois de ellos. Salisteis del medio de ellos, pero no sois de ellos. A mí me odian a vosotros también. Y en primera de Juan, el propio apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 13, lo dice. No os sorprendáis de que el mundo os aborrezca. Hace unos domingos hablábamos de primera de Pedro 4. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, es normal que haya hostilidad. El evangelio genera hostilidad. Y no se trata, hermanos, no se trata de denigrar a esta sociedad. No se trata de decir, es que es una sociedad terrible. No se trata de denigrar esta época o a la gente, o los adelantos, o la modernidad. Los adelantos no son malos. La modernidad no es mala. La modernidad solo es la época que nos ha tocado vivir. Internet no es satánico. Los medios no son lo malo. Dios nos ayude a brillar por Jesucristo en este tiempo, a través de los medios, a través de Internet, a través de todas las plataformas que se nos concedan. No es ahí donde lo que sí es satánico es ese gran bostezo cósmico en el que está sumido toda la sociedad. Sobre todo, yo digo, sobre todo la sociedad española. Una anestesia que existe. Están pasando cosas en España y mucha gente lo dice, que en cualquier otro lugar la gente se hubiera levantado. Aquí tenemos una anestesia como que... Nos cuesta todo muchísimo. Y la gente anda... Y el COVID nos ha ayudado encima a estar todavía más... A la gente le cuesta venir a la iglesia porque yo lo entiendo. Es mucho mejor no tener que levantarte y con los pies en alto y desde casa verlo por el tele. Es mucho mejor. Pero el cristianismo no es virtual, acuérdate. Tiene mucho que ver con lo relacional y con las personas. Ahora, que hay hostilidad, claro. Claro. Y resulta que cuando nosotros conocemos a Jesús y es lo más grande para nosotros, cuando Jesucristo viene a nuestra vida, provoca un cambio, hay algo maravilloso. Para nosotros es la gran noticia. Y lo primero que un nuevo creyente quiere es que todo el mundo lo sepa. Que todo el mundo conozca lo que te ha pasado, lo que ha sucedido. Pero tarde o temprano descubres que lo que para ti es tan maravilloso, para ellos no lo es tanto. Y entonces sientes el golpe. Sientes el rechazo y eso nos golpea. Yo hablo por mí mismo, no sé tú. Pero mi testimonio es que yo que nací en un hogar cristiano, hay cosas muy buenas de nacer en un hogar cristiano, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Yo creo firmemente que hay más ventajas que inconvenientes. Hay cosas buenas y hay cosas que, bueno, como el hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? Gente que nace en la casa a veces es o el propio hijo pródigo. Hay cosas buenas, pero yo tengo recuerdos maravillosos y para mí tener a Jesús, desde que tengo memoria, amo al Señor Jesucristo y para mí siempre fue algo genial. Lo que Jesús me proveía a mí, yo me daba cuenta de que mis compañeros, y desde niño hablo en el colegio y después más tarde en el instituto, no tenían exactamente lo mismo que yo. Sin embargo, a la hora de hablar de esto, me daba cuenta que lo que para mí era tan genial para ellos no lo era. No era tan genial. Tenían otro tipo de cosas que hacer, que les parecían más interesantes. Incluso les parecía que lo mío no era para ellos. Y no era que tuvieran argumentos. Simplemente no lo querían. Recuerdo a una amiga diciéndome que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que tu filete es mejor que el mío, pero es que me quedo con el mío. Eso es. Ya no es que tengan argumentos. No, no, es que, como la canción aquella, no, déjame en paz, que no me quiero salvar, que en el infierno no se está tan mal. Ese es el tema de nuestra sociedad. Ya no tanto, no es que, no, 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 no es que tengan algo que decir, sino que simplemente no admiten. Y si tú insistes, entonces te conviertes en persona non grata. Y entonces te topas con una hostilidad abierta. Que en tiempos del Nuevo Testamento se traducía en persecución. En algunos países se traduce en persecución, con riesgo de vida. En España no tenemos una persecución con riesgo de vida, pero sí tenemos muchas maneras en las que recibimos el golpe, con bullying, con rechazo, con insultos, con que se nos cierran las puertas y te conviertes en alguien no agradable, antisocial, retrógrado, y estás en una secta o algo así. Esa es la realidad, la hostilidad en nuestro mundo. Y esto es algo, hermanos, que hay que hablarlo. Mirar para otro lado no nos ayuda. No, 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 Jesús tira para otro lado. Duele, duele. Es importante, es doloroso. Además, el mundo maneja valores muy diferentes que nosotros. Lo que para nosotros es maravilloso, para ellos es tonto, infantiloide y pasado. O sea, imagínate, el mundo, el Señor te dice, ven y te perdono, seas como seas, el Señor te integra. No importa quién seas. El mundo no. El mundo no te integra, no importa quién seas. Por más que digan que son tolerantes. Esa es la sociedad menos tolerante y más competitiva que existe. O eres bueno. O sea, tarde o temprano todos nos topamos con el hecho de que somos aceptados o no en función de cuánto podemos ofrecer. Si eres un buen profesional, eres aceptado. En cuanto dejes de serlo, se acabó. No es tu persona, es lo que tú puedas producir para mi empresa o para mi sociedad. Jesús dice, no hace falta que produzcas nada. Te amo. La sociedad dice, como no produzcas, te puedes buscar otro empleo. La sociedad te dice, esos son los valores de nuestra sociedad. La sociedad te dice, tienes que tener éxito. Jesús dice, no hace falta que tengas éxito. Ya he tenido yo éxito por ti. Y te recibo. Y no lo entienden. No les cabe en la cabeza ni lo quieren. No. Quiero vivir de otra manera. Quiero ganarme las cosas por mi propio esfuerzo y sentir que yo estoy ahí. Entonces, choca el mensaje. La Bella y la Bestia. El mensaje de la Bella y la Bestia cuando salió esta película. Es un cuento antiquísimo, ¿no? Pero yo me acuerdo, hace años, hace años me golpeó escuchar en un programa de radio no cristiano el comentario que hacían de la Bella y la Bestia como película y como argumento. Y decían, lo que pasa es que eso es Disney. Pero eso no es real. Eso de que la belleza está en el interior. Es mentira. Decían, ¿eh? Decían en la red. Decían que es mentira. En el interior. Tú puedes ser muy bello. Como tú no seas bello por fuera. Y además, tengas cualidades, la sociedad... Pero esto lo decían en un programa de radio. Yo me acuerdo de escucharlo. Y decían eso, ¿no? Es que es eso. Disney, Disney. Bueno, está muy bien hecho. Musical, no sé qué. Pero la filosofía es totalmente anacrónica. No es verdad. No se ajusta a nuestra realidad. Eso es vivir en los mundos de yuppie. Eso es lo que la sociedad piensa cuando tú hablas de un Jesús que muere por ti. Te salva. No importa quién seas. Dicen, eso es Disney. Pero no es verdad. Eso está bien para los niños pequeños que necesitan dormir sin pesadillas. Cuéntales algo que les haga quedarse placidamente. Los viejitos se van a morir y, hombre, hay que animarles un poco. Y decirles, venga, venga, que vas a una cosa mejor. Mentira, mentira. Esa es la hostilidad que nos encontramos en el mundo. Por lo tanto, no les interesa, no les cuadra. Y no solamente que no les llega, sino que si tú estás ahí y de alguna manera te pones insistente, se ponen hostiles. Se ponen hostiles contra ti. Y esa es la cara de la moneda, la cruz, la parte de la moneda que es dura, es difícil para nosotros. Jesús lo muestra en este pasaje que hemos leído, en Mateo. Es lo mismo. Un labrador tiene una viña, la arrenda a unos labradores y después viene a por el fruto. Y cuando viene, cuando manda a los siervos, los labradores los maltratan. A uno le apedrean, a otro lo matan, a otro no sé qué. Y luego manda a más y les hacen lo mismo. Y al hijo lo matan porque dicen es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la viña. Es exactamente el cuadro de nuestro mundo. Porque Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha dado este mundo, las fuerzas, todo lo que tenemos viene de él. Al final somos arrendatarios, somos inquilinos que queremos ser propietarios. Eso es lo que es este mundo. Inquilinos que quieren ser propietarios. ¿Por qué va a decidir Dios por mi cuerpo, por mi tiempo, por mis cosas? Pero si eres un inquilino, cariño. No, no, yo soy un inquilino pero yo quiero ser propietario. Es la realidad, Jesús lo plasmó muy, 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 muy bien en esta parábola. Eso es evangelismo. Te vas a encontrar con hostilidad y a cualquiera que venga de mensajero del labrador lo apedrean. Ese es evangelismo. Mucho más crudo el otro versículo, el que dice, os envío como corderos en medio de lobos. Es como para decir, Jesús, Jesús, Jesús de mi vida. ¿Cómo se te ocurre enviarnos como corderos? O sea, envíanos, pues eso, como elefantes. Envíanos, no sé, un poco más, corderos en medio de lobos. Pero tú sabes lo que es eso. Pero ¿a quién se le ocurre enviar corderos? ¿A una manada de lobos? Pero tú sabes cómo acaba eso. Ahora están con el lobo, con que hay que cuidarlo y a ver cuántas ovejas tiene que matar para que sea legal darle un tiro. Yo entiendo todo, entiendo todo y cada uno tiene su postura. Pero lo que te quiero decir es que no, que no, que no, que un lobo con una oveja no se llevan. Eso no es, no, o sea, no he visto nunca un lobo con una oveja que no haga otra cosa que matarla. Y no para comérsela. La mata porque, no la mata porque tenga hambre, la mata porque la tiene que matar. El lobo la mata. Y si hay gente de campo aquí lo sabrá. El lobo no mata porque tenga hambre. El lobo si ve una oveja, la mata. Directo. La destroza. No solo la mata, sino que la destroza. Se lo pasa bien. O sea, la realidad. Jesús dice, os envío, como cordero en medio de lobos, dices tú, pues no es normal que haya más de uno que diga, pues yo así no voy. Yo me quedo en casa. Que vayan los cuatro que van a la Plaza de España, pero yo no. Estos son muy valientes. Bravo, hermanos. Ánimo. Mucha fe. Dale. El sábado os toca. Venga, nosotros orámonos. Yo tengo el ministerio de la oración. Inquilinos que queremos ser propietarios. Pero si tú crees que no es para tanto es porque no has entendido bien el mensaje del Evangelio. He apuntado tres frases de lo que creemos y quiero que las veamos en la pantalla. Tú fíjate y piensa en esto, que aquí suena muy bien, pero piensa esto dicho en medio de la sociedad. Primero, creemos, lo podemos ver aquí, creemos que Jesús es la única manera de conocer a Dios. Lo creemos, ¿no? Lo creemos, ¿no? Pues tú di eso hoy. La única manera de conocer a Dios es Jesús. Punto. Esto es lo que creemos. Esto genera hostilidad. He puesto otra. Creemos que la cruz es la única vía para ser perdonados. ¿Creemos eso o no? Pues dilo. Salí, dilo. Creemos que todas las personas van a ser juzgadas un día. ¿Lo creemos o no? Bueno, pues dilo tú que a mí me da la risa. ¿No? Es generar hostilidad. ¿En serio? Pues esto es lo que creemos. ¿Cómo suena esto en esta sociedad que conocemos? Pues suena como excluyente, suena como retrógrado, suena como antisocial y como todófobo. Esa me la he inventado yo. Todófobo. Fobo ya a todo. Antisocial. Como le decían a los cristianos cuando los colgaban en cruces por el incendio. Odius generi humani. Odiáis a la humanidad. Discursos de odio. Eso es lo que tenéis. Hostilidad. Eso es lo que vimos. Y si lo has intentado alguna vez, lo habrás vivido. Tarde o temprano te das cuenta que alguien te hiere. Y lo que sucede es que como no eres estúpido, como no eres tonto, pues te das cuenta y como no te gusta que te hagan daño porque a nadie le gusta que le hagan daño, pues entonces nos volvemos prácticos y callamos un poquito. Vamos a ser más tranquilos, más prudentes. Tomas una determinación y dejas de hacerlo. Y dices, bueno, pues como lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Pues que se vayan al infierno, literal. O sea, que no quieren al Señor. Pues oye, yo tengo al Señor. ¡Ya! Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces me concentro en la iglesia. Me concentro en lo nuestro. Y ya está. Y nos volvemos así porque a nadie le gusta que le den cera. Por eso me preocupan los hijos de creyentes. Porque soy uno de ellos. Y me identifico mucho con ellos. Yo conocí a Jesús de niño. Crecí con Jesús al lado. No tengo una idea clara, un punto de conversión. Tengo puntos diferentes en mi vida en los que yo fui avanzando, ¿no? Pero de pequeño conocía al Señor. Y para mí era una de las cosas que yo he tenido que pensarlo, ¿no? Una de las cosas que para mí me distinguían de mis amigos y de la gente que estaba a mi alrededor. Es que, por ejemplo, yo nunca, nunca, hasta el día de hoy, nunca, no le temo a la muerte. Le puedo temer al, no sé, al dolor o a las cosas que puedan suceder o a algunas cosas, ¿no? A las alturas les tengo miedo. Cosas, fobias que tiene uno y cosas así, ¿no? Pero la muerte nunca, porque desde niño, desde pequeñito, me inculcaron muy claramente y tuve muy claro que la muerte era una frontera y después está Jesús. Y que, igual que un niño en el vientre de su madre no quiere salir, pero cuando nace, nace a un mundo que nunca se lo podías haber explicado ahí dentro, pero es muy superior a lo que vivía aquí dentro y no quería salir, igual esto es como un parto, que dice Romanos. Y que abriremos los ojos a un mundo mucho mejor. Yo lo he tenido eso tan claro desde niño y he crecido con eso que nunca, al contrario, he querido ver a Jesús siempre. Y he sido, muchas veces digo esto, más consciente de los ángeles que de los demonios. Ahora, yo me daba cuenta de que eso era algo que yo llevaba, que me hacía ser feliz, me hacía estar tranquilo. De alguna manera, no lo he analizado después, pero yo viví con eso. Ahora, los chicos no eran así. Y vivían otras realidades, les preocupaban otro tipo de cosas. Y yo aprendí rápido, como hijo de creyente, a vivir dos realidades. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el mundo. Entonces, no dejé de amar al Señor ni de ser cristiano, pero sí vivía entre ellos de una forma que no fuera muy explícita. Tampoco, porque nadie quiere ser rechazado. Como hijos de creyentes, el que conoce a Jesús así, de golpe, porque estaba no sé qué tal, y viene Jesús y le cambia la vida, a ese le da igual. A ese le da igual. Ese dice, atrás, el mundo, la cruz delante. Yo hago una gran diferencia siempre entre ambos. El que tiene una experiencia con el Señor Jesucristo, ¡guau!, le cambia totalmente. Pero los que nacen en Sion, tienen que luchar con cosas que no conocieron y que de pronto les atraen y que los adolescentes, los hijos de creyentes, pasan por ahí. Y si eres padre creyente, lo sabes. Y si no te ha llegado todavía, aguarda, nos vemos en el camino. Es real. Entonces, no digo yo que empiezas a admitir el pecado, pero sí que dejas de brillar. ¿Por qué? Porque es difícil, porque duele, porque hace daño. Y a partir de ahí es muy sencillo vivir una vida complicadamente doble. Es la cruz de la moneda. Pero no quiero quedarme con la cruz solamente. Vamos a mirar la cara. Y para mirar la cara, quiero que leamos en Hechos, también en el capítulo 18, versículo 5 al 11. Hechos 18 del 5 al 11. No hace falta que nos pongamos en pie ahora, pero leemos esta parte que dice así. Estoy liado de la Reina Valera actualizada. Pablo se dedicaba exclusivamente a la exposición de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos le contradecían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo soy limpio, de aquí en adelante iré a los gentiles. Esto es la hostilidad. ¿Qué decimos? Pablo experimenta la hostilidad y en este punto de su ministerio decide, porque Pablo iba por todos los lugares y hablaba con los judíos y tal y cual, aquí dice, me voy a los gentiles. Ahí os quedáis. Pablo experimenta esta hostilidad. Y entonces mira, porque hasta aquí esa es la cruz de la moneda. Ahora mira, versículo 7. Se trasladó de allí y entró en la casa de un hombre llamado Tito Justo, quien era temeroso de Dios y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios que oían creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche, por medio de una visión, No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo se quedó allí por un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. ¡Aleluya! Vemos aquí a un evangelista que sufre la cruz de la moneda. Sufre la hostilidad de las personas que vienen contra él y no quieren escuchar nada del evangelio. No porque tengan argumentos, sino porque no les cuadra, no les entra en su estilo de vida. Pero mira la cara, la parte del gozo que decíamos cuando se encuentra la moneda, cuando se encuentra la oveja, cuando el hijo regresa. La parte de la fiesta, la parte increíble, la parte sobrenatural. Y hay varias cosas que quiero decir aquí, en esta cara de la moneda. Tres cosas voy a mencionar que las veo en este pasaje. Primera de ellas, primera de ellas, Dios te provee hermanos. Dios te provee hermanos. Sí, hay hostilidad. En el mundo hay hostilidad. Pero hay una realidad y otra cara de la moneda. Y es que Dios te provee una familia y te provee hermanos, aquí en este pasaje, un tal Tito justo. Que cuando ve la hostilidad de la gente, le ofrece al lado de la sinagoga un lugar. Y luego Crispo, el principal de la sinagoga y toda su casa se unen al Señor y están con Pablo. En el versículo 7. Yo te voy a decir algo. Yo conozco la hostilidad. La he conocido de primera mano. Todos los que han evangelizado alguna vez la han conocido. Pero he conocido la cara también. No te puedo decir lo que para mí ha sido y es tener hermanos en Cristo. No te puedo decir lo que para mí ha sido y es tener una familia en Cristo. Hay muchos aquí, y Jesús lo dijo, el que ama padre, madre, hermanos, hermanas, más que a mí no es digno de mí. Hay muchos aquí que han dejado familia carnal a un lado y han abrazado y sido abrazados por la familia de la fe. De lo que vale un hermano en Cristo. Lo que ha sido y es un hermano en Cristo en momentos concretos. Para mí, en el colegio, en el instituto, en el trabajo, ha sido algo increíble. Y eso tiene un nombre. Tiene un nombre. Es el invento más maravilloso que el Señor nos ha dado. la idea más maravillosa que Jesucristo nos ha dado aquí para vivir en esta tierra se llama Iglesia. Se llama Iglesia. Por eso decía al principio cuando tú te conviertes al Señor Jesucristo necesitas unirte a una Iglesia local. Eres unido misteriosamente a la Iglesia universal pero la Iglesia universal es un cuerpo místico. La Iglesia local es un cuerpo muy concreto y muy visible y necesitas unirte. Eres unido misteriosamente a la Universal pero necesitas unirte tú a la local porque eso es bíblico totalmente y eso es un regalo que el Señor te da. Saber que en medio de esta hostilidad tú no estás solo. Que no estamos solos nunca. Hablaremos mucho de esto el año que viene y lo vamos a hacer todavía en clave de evangelismo porque brillar por Jesús y ser testigos de Jesús, creedme, es un lema de vida. Es un lema de vida. Saber que Él está con nosotros y no solo Él sino que ha provisto gente a nuestro alrededor que nos arropa y que es familia nuestra. Pero es que además no estás solo pero es que además no deberías estar solo nunca. No deberías estar sola nunca. Deberías integrarte en una Iglesia. Déjame aprovechar para decirte lo que no es bíblico en absoluto. Que no te integres en ninguna Iglesia por pensar que todas son... Todas tienen algo. Siempre hay algo malo y demasiado malo para... Tú eres... ¿No te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿No te das cuenta de esto? ¿No te das cuenta de que cada vez que tú acusas a alguien de algo que está mal estás dando mil motivos para que otros te acusen a ti? ¿No te das cuenta de que las cosas que para ti son fortalezas a lo mejor? A lo mejor tú eres una persona que tienes fortalezas en un área y te quejas de que otros son de otra manera y esto no es para ti. ¿Por qué no nutres a la Iglesia con lo que tú tienes? Porque tú no tienes lo que los demás tienen. ¿No te das cuenta de que Jesús te perdonó a ti igual que a los demás? ¿No te das cuenta? Y yo no estoy diciendo que la Iglesia sea un lugar perfecto. No estoy diciendo que la Iglesia no tenga cosas por resolver. No estoy diciendo que no haya errores en la Iglesia. No estoy diciendo que no haya hasta relaciones tóxicas dentro de la Iglesia. Hay cosas que hay que corregir. Por supuesto que sí. Lo que estoy diciendo es que es la esposa de Cristo. No seas cretino y te atrevas a hablar mal de ella. ¿Tú te crees que le vas a poder clavar un puñal al cuerpo de Cristo y que Él no reaccione ante eso? ¿Alguien toca a un hijo tuyo y te quedas quieto? ¿Te quedas quieta? Somos el cuerpo de Cristo. Imperfectos, sí. En vías de perfeccionamiento, también decide a dónde perteneces. Intégrate. Y no en base a los errores o no en base a las cosas que puedas acusar. Porque cuando... Entiende esto. Cuando tú estás acusando de algo o en tu mente mismamente de alguien, no te das cuenta que hay otras tres o cuatro debilidades tuyas de las que podríamos decir lo mismo. No te das cuenta de que Jesús nos ha integrado a todos en un cuerpo. Pablo llega allí y tiene una hostilidad y este Crispo, este Tito Justo que están aquí descritos y que nos parecen como la provisión del Señor. Te digo una cosa, si conocieras a Crispo y a Tito Justo, a lo mejor no pensabas tan bien de ellos porque te aseguro que son hombres que tienen problemas también y que no lo tienen todo resuelto. Pero son el regalo, son hermanos que Dios te ha dado, que están a tu alrededor, que te respaldan y no siempre hacen todo como te gustaría. Y nos ponemos, te lo digo, nos ponemos a testificar y aquí estamos llevando cada dos meses un culto de evangelismo. Te digo algo, para ponernos de acuerdo para evangelizar y para los perdidos, genera problemas entre nosotros mismos, genera roces y conflictos entre nosotros mismos. Benditos aquellos hermanos que saben mirar por encima de eso y mirar el bien mayor que estamos brillando por Jesucristo y al hacerlo necesitamos pulir nuestras propias vidas y nuestras carencias son lijadas, son limadas. Tremendo regalo y es la cara de la moneda. Dios me ha dado una familia impresionante. Yo he tenido, tú puedes tener sin sabores en el mundo y puedes tener sin sabores con personas incluso en la iglesia, pero entiende que son tus hermanos y hermanas en Cristo son el mayor regalo que Dios te ha dado en esta tierra, esta familia espiritual, los lazos que la unen son mucho mayores que los lazos que nos unen en la familia carnal. ¿Lo sabes? Porque nuestra unidad está en Dios, está en Cristo, está en la cruz, está en la Santa Cena, está en Él nuestra unidad. No estamos aquí porque somos del Real Madrid, no estamos aquí porque estamos de acuerdo en ciertos postulados políticos o en doctrinas concretas, estamos aquí porque somos uno en Él, es importantísimo porque esa unidad es irrompible. Si lo que nos une es cualquier otra cosa se va a romper, tarde o temprano, si lo que nos une es Él, no se rompe. Y esa es la cara. Y te digo que nosotros a veces no apreciamos lo que vale un hermano. La gente que vive en el mundo musulmán y que son perseguidos y que se encuentran clandestinamente en lugares ocultos porque no está permitido hacerlo a la luz del día, aprecian y saben lo que es un hermano en Cristo. Y a lo mejor no tiene todo resuelto, ¿eh? A lo mejor hasta tiene mal carácter. Pero es tu hermano en Cristo, tu hermano en Cristo, somos llamados a juntos brillar por Jesús. Y ser honestos de que no lo tenemos todo resuelto. Somos familia en Cristo. Primer gran regalo y primer gran punto para mí en cuanto a la cara de la moneda. Otro punto, otro punto en la cara de la moneda es que hay hambre en la ciudad. Sí, hay hostilidad, ya lo sé. Hay hostilidad mucha. No hace falta que nadie me lo diga, yo lo sé. Hay hostilidad. Pero hay otra, si miras la cara de la moneda del otro lado, hay otra palabrita que también va con H, pero no es hostilidad, es hambre. La gente tiene hambre. La hostilidad muchas veces esconde hambre. Y hazme el favor de no venirte abajo por la hostilidad. Dale la vuelta a la moneda, hay hambre. Descubre el hambre. Urga un poquito más. Hay hambre en la gente. Es impresionante. Pablo pensó probablemente que estaba todo perdido. La hostilidad era grandísima y dijo, me voy. A lo mejor está medio enfadado. yo os quedáis. Y le acoge Crespo o Crispo y le acoge este otro hombre, el Tito Justo y dice la palabra en el versículo 7 que Crispo en su casa creyó y muchos corintios que oían, creían y eran bautizados. y Dios le dice tengo mucho pueblo en esta ciudad y Pablo que hubiera salido por patas se quedó allí un año y seis meses y surgió una maravillosa iglesia en Corinto donde había hostilidad tremenda había otra con H hambre hay hambre en la gente. Esto nació de una derrota. Te digo algo tú crees que en tu lugar de trabajo estás derrotado que en tu barrio estás derrotado que la gente que ya te han dejado claro en tu instituto ya te han dejado claro que para ti que tu filete muy bien para ti pero respeta el mío y si traspasas la línea va a haber hostilidad y va a haber dolor. Entonces te queda escúchame escúchame tú nunca sabes lo que Dios tiene Dios tiene mucho ¿cuántos creen que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad? Mucho. Jesús dijo tengo ovejas que no son ni siquiera saben que son de este redil y estaba hablando de los gentiles estaba hablando de ti y de mí. Hay mucha gente gente con hambre gente temerosa de Dios que ni siquiera sabe que teme a Dios ni siquiera saben quién es Jesús han oído y claro que todo el mundo ha oído hablar de Jesucristo antes y después de Jesús ¿cómo no van a saber? eso es para las tribus no, no, no te lo digo en serio no saben quién es Jesús han oído hablar escuchan de Jesús y entienden religión entienden entienden manipulación entienden secta entienden gente no saben nada de Jesús y para acabarlo de fastidiar luego encima los que han vituperado el nombre de Cristo ayer en la reunión de pastores hablábamos del tema recientemente en la prensa en Getafe un pastor que comete abuso pederastia y claro y en la prensa enseguida o sea encima como si no fuera ya suficientemente difícil y tuviéramos suficiente hostilidad luego están los que los que manchan en el Evangelio y que colaboran a que todavía se nos eche más tierra encima y sin embargo hay hambre hay mucha hambre ¿te imaginas lo que sería ¿te imaginas lo que es cuando 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 donas para un niño que no tiene que dar que no tiene como para comer y que se va a morir y donas sin saberlo y a los años por estas organizaciones sabes que está en una universidad y que ha llegado a ser alguien de provecho y es porque tú has hecho algo ¿te imaginas lo que es llegar al cielo y que alguien te dé la mano y te diga estoy aquí por la gracia del Señor pero por ti lo que tú hiciste y tú dices ¿qué? porque según leemos en el Evangelio aquellos que son justos y que hacen el bien ni siquiera se enteran de que lo están haciendo se lo tiene que recordar el Señor cuando estuve enfermo me visitaste y Él dice ¿cuándo? viviendo cumpliendo la gran comisión brillando por el Señor Jesucristo porque hay porque hay hambre y muchas veces ni siquiera lo sabemos pero eso es la cara de la moneda yo recuerdo mi primer trabajo mi primer trabajo fue un fue una cosa de publicidad de tres en uno y fui a un plató de televisión en el que había gente ruda hombres eran como 10 o 12 hombres los trabajadores entre los cámaras el productor el no sé qué el guionista los que estaban allí el mecánico y yo estaba en medio y yo llegaba con el coche de mi padre que en aquel tiempo tenía una banda que ponía Jesucristo Él es Dios y Él es Señor ¿alguno se acuerda de eso? o llevamos un pez que es más discreto porque claro mucha hostilidad para poner Jesucristo Él es Dios y Él es Señor yo llegaba con ese claro el coche tenía la banda pero yo llegaba con el coche y llegaba yo allí madre mía madre mía madre mía a la hora de la comida me rodeaban entre todos y las mofas las burlas y el sarcasmo eran mi pan de cada día y yo no sabía ni qué decir no quería ni comer lo pasaba mal y recuerdo que uno de ellos que era uno de los más de los más insistentes y de los más sarcásticos irónicos que se reían y que me me decía se burlaban mucho de mí que en una ocasión le dije bueno vale es tu forma de verlo yo no voy a cambiar yo he tomado esta decisión por Cristo y haz lo que tú quieras pero déjame tranquilo hasta un poco le dije déjame déjame porque ya se ponía la cosa mal y este hombre a los dos días me tomó aparte me pidió que si podía ver conmigo aparte y yo dije bueno y me llevó aparte para que los demás no le oyeran y me dijeron oye tío me dijo él oye tío te quiero felicitar porque hay que tener es otra expresión hay que tener agallas me dijo para llevar esa banda que llevas en el coche aguantarnos a todos y seguir viniendo aquí con ese coche y con esa banda y te quiero decir que aunque yo me río de ti te admiro me gustaría ser como tú vale te entregas a Cristo ¿no? yo había aprendido ya mi manera de ser cristiano tipo José de Arimatea que no se note mucho pero luego se nota pues claro hice muchas cosas mal debía haber sido mucho más agresivo debía haber hablado de Jesús allí mismo y decir reprendes ahí yo no sé seguramente no hubiera funcionado tampoco pero el impacto quedó en ellos igual que cuando en el instituto 40 años más tarde hicimos una reencuentra de estas yo apenas conocía a mis amigos y todos contamos un poco lo que pasó al día siguiente ¿no? y yo recordaba mi tiempo en el instituto como un tiempo para olvidar porque era igual yo era la mofa de todos porque no participaba en ciertas cosas y me cuidaba tampoco de hablar mucho porque ya sabía lo que había y en aquella reencuentra uno tras otro me dijeron tú eras el único que lo tenía claro y todos viviendo y el que no va por el cuarto quinto divorcio estaba viviendo vida el que no había caído en drogas el que no sé qué o sea vidas realmente alguno exitoso también en sus no todos mal pero vidas vacías y lo que te digo la H no de hostilidad sino de hambre hambre y ahí tuve ocasión de hablar de Jesús porque ya habían pasado años y ya muchas de mis inseguridades también se habían vencido y no tenía yo como hoy hoy soy más parlanchín que ninguno y hablo de Jesús no me importa y entonces hablé y les dije bueno es que lo que vosotros veíais y lo que yo trataba de ocultar también pero es el milagro del Evangelio lo que el Evangelio ha hecho por mí lo que el Evangelio ha hecho por mí es que yo no esté donde estáis vosotros ahora no soy yo es el Evangelio y es la otra cara de la moneda hay hambre hay hambre y te invito a que eso hay que mirarlo también no te quedes solo con la cruz claro que hay hostilidad pero tienes una familia impresionante cultiva las relaciones dentro de esa familia porque si echas raíces en la casa padres si vuestros hijos a veces a la escuela dominical pues a mí esa profesora no me gusta escúchame nadie es perfecto aquí todos sirven en lo que pueden pero si tus hijos echan raíces en la iglesia habrás ganado una gran batalla una gran batalla y conozco a más de uno y más de dos que por enfados y por estupideces no hay más y ahora arrécleme usted esto con los niños porque ahora no hay forma no digo que por estar en el Señor hay padres que hacen todo bien y aún así cada persona decide pero te quiero decir la iglesia la iglesia es un refugio es un regalo de Dios dos hay hambre hay hambre tienes que aprender a mirar por encima de la hostilidad y ver el hambre tercero Dios protege y respalda a los suyos esto es parte de la cara de la moneda Dios el Señor en visión de noche le dijo a Pablo Pablo eso es lo grande no solo tenemos familia no solamente hay hambre en la ciudad sino que el Señor nos habla Dios nos habla Pablo le habla Dios le habla a Pablo en visión de noche y le dice y le dice Pablo habla predica porque tengo mucho pueblo en esta ciudad y no te va a tocar nadie ni un pelo nadie te va a tocar yo estoy contigo no temas el Señor está contigo lo cual para algunos se tradujo en martirio a Jacobo le cortaron la cabeza a Pedro le liberaron de la cárcel Pablo aquí fue liberado pero en otras ocasiones acabó en la cárcel y apaleado y feliz porque había sido tenido por digno de sufrir por el Señor pero que no perdía el norte nunca y la maravilla no temas tengo mucho pueblo aquí y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal claro que hay amenazas claro que hay hostilidad y claro que hay peligros a veces hermanos me encanta cuando yo oramos siempre por la iglesia perseguida los martes en nuestro culto de oración y me encanta cuando escucho de ellos que cosa tan tremenda como Dios obra en medio de la hostilidad y como Dios protege a los suyos testimonios tremendos yo sé que el tiempo pasa y vamos a tomar la santa cena pero yo tengo un amigo vosotros lo conocéis porque ha estado aquí alguna vez y como iglesia apoyamos la obra en Kenia que pastorea Peter Franz un amigo mío de la escuela bíblica nos hicimos mejores amigos como alumnos los dos hijos él de padres alemanes criado en Kenia yo hijo de madre alemana criado en España y de alguna manera nos identificamos y hablábamos estábamos siempre juntos él está en Kenia cuando vino aquí una de las veces que vino hablábamos y me cuenta de las cosas que Dios hace en Kenia que el mover del Señor en el continente africano es tremendo me contó de cosas de milagros que Dios hace y me cuenta y estoy hablándote de mi amigo vale no un desconocido un amigo que conozco bien y que pongo la mano en el fuego por él sé quién es me dice llegamos a un poblado que estaba difícil porque llegan a lugares donde no ha llegado el evangelio un poblado que era el alcalde musulmán y no nos daban los permisos para poner nuestra plataforma y además había una persona allí que había sido un reo que había sido castigado y el castigo que le habían hecho había incluido una serie porque los castigos que hacen allí son físicos de golpearles y esto y había quedado ciego el hombre por los golpes y por el castigo y era un reo y fueron allí a pedir al musulmán al alcalde y al gabinete permiso y no se lo daban no se lo daban entonces finalmente le dijo bueno vale os lo voy a dar con una condición y no lo doy porque decía no os lo doy porque sois engañadores sois charlatanes engañáis a la gente y dijo vale con una condición os doy diez días pero en el porque vosotros decís que el señor abre los ojos a los ciegos que el señor no se que este si en vuestra campaña durante estos diez días este señor recupera la vista ningún problema pero como no recupere la vista vais a ser castigados como él ahí es cuando yo digo pies pa que os quiero y yo le digo que hicisteis que hicisteis dice pues empezamos a evangelizar teníamos diez días dice bueno orando ayunando dice todos los días predicábamos el evangelio y después orábamos por los enfermos y orábamos y orábamos por este hombre nada segundo día nada tercer día nada cuarto nada quinto nada y digo Peter él me dice al octavo día el hombre se levanta y dice que ve y fue tan notorio se tuvieron que callar no estuvieron que dejar terminar gente entregándose al señor imagínate en un poblado que no conocen del señor yo sé que es África etcétera y yo le dije Peter si no fueras tú te diría que no te creo me estás diciendo en serio y yo le dije Peter tú has predicado en España tú has predicado en Alemania ¿te ha sucedido alguna vez algo así? me dice no y le dije ¿y por qué crees que allí sí y aquí no? y se quedó pensando un rato me dice buena pregunta yo le dije mismo Dios mismo evangelio misma fe y me dijo algo que no he olvidado me dijo no lo sé no estoy seguro porque te puedo contar de muchas otras dice esto te lo cuento porque fue notorio pero muchas veces hemos hablado y no pasa nada dice pero creo tengo la sensación de que hay algo hay algo en el hecho de cuando cuando tomamos riesgo que se va de nuestras manos y no lo podemos controlar y dependemos al 100% de Dios dice creo que hay algo que cuando te arriesgas a unos niveles que ni siquiera entiendes Dios no te deja él dijo eso yo sé que otros son martirizados yo sé que en muchas ocasiones suceden cosas diferentes pero te voy a decir algo y con esto lo dejo creo creo que veríamos más cosas si arriesgáramos más la comodidad de esta sociedad nos llega a nosotros mismos también y ahí preferimos quedarnos en terreno seguro así que termino con el tercer punto que es el reto simplemente hay una línea que un escritor que se llama Rico Thais llama la línea del dolor evangelizar significa tomar la decisión de cruzar la línea del dolor a doler sí pero el reto es este el título del mensaje hoy cara o cruz cara o cruz te han dicho alguna vez cara o cruz no pues ahora te lo estoy diciendo yo cara o cruz y no se va a lanzar una moneda al aire es con qué cara con qué parte de la moneda te quedas si quieres mirar la cruz te vas a convertir en ese tipo de cristiano que bueno con la tesis de que el evangelismo es difícil es para unos cuantos serás un cristiano de actividades de sobrevivir de contextualizar de doctrinas de teología de énfasis de denominaciones de riñas entre unos y otros de emocionalismos si escoges al apóstol Pablo si escoges la cara serás como el apóstol Pablo te pasará como a él y te reto hoy a cruzar la línea del dolor no quiero terminar aquí simplemente con un con un versículo que todos conocemos bien si lo podemos ver aquí es Hebreos capítulo 12 versículo 2 donde leemos lo siguiente puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios mira ese versículo un momento Jesús tuvo la moneda en su mano la cruz fue el oprobio la vergüenza es una cara de la moneda Jesús la tuvo ¿sabes lo que dice? que la menospreció menospreció esa parte y tomó la cara ¿cuál es la cara? el gozo puesto delante de él por el gozo tuvo la moneda tuvo las dos caras pero escogió el gozo puesto delante de él y por el gozo puesto delante de él menospreció la otra cara llevó el oprobio y para él la cruz significó una cruz de verdad de madera con clavos creo que en España no vamos a llegar a los extremos que llegan en otros países pero sí sí duele el evangelismo claro claro que es incómodo pero mira tu vida mira el evangelio mira hechos de los apóstoles mira nuestros hermanos perseguidos no te sorprendas y te reto a escoger cara o cruz te reto a pasar la línea del dolor y decir no puedo ni quiero conformarme y si sigues mira todas las iglesias tienen sus fases y es normal las iglesias locales se centran en una cosa o en otra nosotros estamos centrados en este tiempo en evangelismo entiendo que hay veces que hay que curar heridas entiendo que hay veces que hay que centrarse y tenemos con la bíblica tenemos diferentes áreas y grupos de administración etcétera pero si sigues viniendo aquí que lo que vas a escuchar es de esto de que tenemos que despertarnos de que tenemos que mirar hacia afuera de que la mayoría de las cosas que hace la iglesia hoy tienen que ver con las 99 y no con la una y tenemos que espabilar en este tiempo si queremos ser testigos de Jesús cruza la línea del dolor escoge el gozo puesto delante de ti y menosprecia el oprobio o la hostilidad que puedas sufrir porque es lo más maravilloso que podemos escoger amén porque no nos ponemos en pie y y vamos a orar los hermanos que nos ayudan con la santa cena por favor tomen su lugar y también lo sugieres pero antes de participar de la cena del señor quiero quiero orar y quiero preguntar si hay alguna persona aquí que nunca nunca antes le has dado tu vida a Jesucristo créeme créeme que necesitas conocer a Jesús necesitas conocer a Jesús tu vida cambia tu vida cambia no se solucionan de golpe todas las cosas pero tener a Jesús en tu vida uff tienes la vida eterna para empezar y a partir de ahí tu rumbo cambia cuando el rumbo cambia hay cosas que se solucionan solas y vale la pena tener a Jesús la salvación en Jesús por la fe Jesús abraza a cualquiera que viene a Él Él no echa fuera a ninguno que viene a Él si tú estás aquí hoy y no lo has hecho te invito a que hoy des ese paso y es tan fácil como orar y decir Señor quiero conocerte quiero conocerte así que mientras cantamos cerremos nuestros ojos y vamos a orar si tú estás aquí y quieres tomar esa decisión me gustaría orar por ti me gustaría orar por ti si estás aquí si quieres si deseas ahora levantar tu mano para que yo pueda verla incluirte en esta oración simplemente ahí donde estás Dios te bendiga Dios bendiga esa mano amén Dios bendiga esa mano Dios les bendiga Dios te bendiga las personas que están levantando su mano no sé si arriba alguien también las personas que están levantando o que han levantado su mano pueden bajarla vamos a orar enseguida Dios les bendiga al final por favor al final pasen aquí porque va a haber un grupo de personas para orar contigo para hacerte un pequeño regalo y queremos acompañarte en esta nueva jornada si hay más y si no has levantado la mano también y estás tomando la decisión y quieres tomarla hazlo pasa adelante vamos a orar vamos a orar enseguida quiero leer en 1 Corintios 11 donde dice Pablo yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí hacemos esto en memoria de Jesús asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí vamos a orar vamos a orar y después cantamos y tomamos la santa cena y los hermanos indican para que puedan pasar perdón recuerden que en este lado está aquellos que tengan problemas de celiaquía pasen por favor a esta parte el resto pueden pasar a la que les toque y donde les indiquen oramos Señor gracias gracias por el privilegio de estar en tu casa gracias Señor porque porque van terminando las restricciones y muy pronto vamos a poder estar sin problemas de espacio aquí en tu casa Señor gracias muy en especial por este día por poder acercarnos a la mesa oramos por estos símbolos el pan y el vino que son símbolos de tu cuerpo y de tu sangre nos recuerdan a ti y los tomamos recordándote a ti en memoria de ti Señor y bendigo estos símbolos Padre con agradecimiento los tomamos y oro por todas estas personas que han levantado su mano y que al final pasarán para orar con ellos y darles un obsequio Señor que puedan conocerte que el milagro del nuevo nacimiento se haga real en sus vidas Señor y te conozcan a ti el autor y consumador de la fe y pongan sus ojos en ti y sus vidas cambien radicalmente gracias Señor y a todos nosotros como iglesia ayúdanos ayúdanos a cruzar la línea del dolor no acomodarnos sino proclamar el Evangelio el Evangelio de Jesucristo el Evangelio que salva gracias Señor te adoramos te adoramos te adoramos en el nombre de Jesús amén amén participamos del pan del vino recuerda pasamos con nuestras ofrendas también y aquellos que quieran ofrendar pueden hacerlo desafiar Gracias por ver el video.